Pablo, buenas noches a todos. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria, como corresponde. Lindo día, desfile, restauración de muchas cosas. Emocionante por momentos. Sí, totalmente. Mirá, nosotros lo definimos así cuando empezamos a preparar el programa. Lo definimos con tres palabras. Lo que viene pasando desde ayer a la noche hasta este momento. Cambio de era. Habría que ver si el cambio de era es un cambio de era solamente simbólico. Fíjate lo que muestra ese tratamiento de la imagen. Ese cambio de era arriba del tanque, los dos, el presidente, el vicepresidente. Fuertemente simbólico. Hasta me atrevería a decir, tomándote un poco tus palabras, pendular. Sí, claro. Y si es parte de la narrativa de un gobierno que evidentemente sabe cómo hacerlo. Una narrativa de un gobierno que interpreta una demanda que generó justamente el kirchnerismo por reacción contraria. Tanto tiró de la cuerda el kirchnerismo en un revisionismo caprichoso, malversado de la historia, que terminó generando una demanda social de restauración de muchas de aquellas cosas que el kirchnerismo había pisoteado. Entre ellas esto. Los desfiles militares, todo lo que vuela a militar, a patria, a milico, a dictadura. Listo, al rincón de los recuerdos. Creyeron que la antidictadura en el kirchnerismo iba a servir para el fin de los tiempos. Y en realidad generaron un movimiento pendular que ayer y hoy se expresó fuertemente en una buena parte del sentimiento social. ¿No, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Sí, coincido plenamente con lo que ustedes están planteando. Yo diría que desde el resultado electoral con el triunfo de Mille y hasta acá, prácticamente todos los grandes hechos políticos que se registraron son por reacción a aquella sobreactuación, a aquella profanación de los valores que hizo el kirchnerismo en todos los planos. Ahora se está descascarando día a día ese falso discurso, esa hipocresía. A los militares lo atacaron gente como Cristina y Néstor, que jamás hicieron absolutamente nada en defensa de los derechos humanos y tratando de ayudar a los desaparecidos. Y por otro lado, gente como Bervisky, que eran los que estaban en los grupos insurreccionales, que ponían bombas y mataban militares. Eso se terminó. La gente se dio cuenta que era una hipocresía y una falsedad doble y me parece que lo expresó en la calle hoy y de otras maneras también. Fíjate vos que hoy jugábamos en el pase con Eduardo con dos imágenes, ¿no? Julia Mengolini, decime, no la tengo, es una periodista kirchnerista. Una periodista de... yo me acuerdo de los crocantes, de Radio... Bueno, bueno, no importa. Adhiere al kirchnerismo, está todo perfecto. Y ya en el gobierno de Macri había dicho que esto, no sé a ustedes, pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me da muy 55. Eso ya lo escribió en 2017. Hoy, dice, directamente al desfile me resulta una amenaza al pueblo argentino. Por un lado tenés esa versión del kirchnerismo y después lo tenés a Milani, que reivindica el tanque desfilando, pero lo que no le gusta es quiénes van arriba del tanque, ¿no? Milei y Villarruel. Bien interesante. O sea, el kirchnerismo puede ser todo eso junto, ¿no? La negación... Ahí está, ahí está. Ahí está, Milani, está buenísimo. Aquí están quienes profesan la destrucción del Estado argentino, subidos al tanque argentino mediano, proyecto diseñado y desarrollado por mi gestión frente a la Fuerza Armada. Yo conozco pocos militares que hablan en singular, en primera persona el singular, yo, dice Milani. Sí, fruto de un Estado eficiente y preocupado por la defensa nacional. Me siento muy orgulloso de verlo desfilar por las calles de nuestra patria, pese al lastre que les toca cargar. ¿Qué lastre? Habría que preguntar. Perdón, y esto no es en defensa del gobierno, ¿eh? Un lastre de un gobierno que acaba de asumir, lleva siete meses de gobierno ya, con el 56% de los votos. Y sigue hablando del tanque como si fuese aparte de lo que se vivió hoy. Sí, claro, obviamente, cada uno lo vive como quiere y como puede esto, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí por momentos me emocionó. Yo soy de una generación que tiene todavía la cosa de la dictadura como algo que pesa, pero no tiñó a todas las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas, algunos de ellos yo los conozco, son democráticos, profesionales, y obviamente, como tiene que ser, defienden a la patria. Pero, por supuesto, por supuesto, vos fijate que esta reacción, por el contrario, que se ha generado en la gente, en las redes sociales, en las distintas mediciones de audiencia, en la televisión también, fue un espectáculo que convocó patrióticamente a muchísima gente. Bueno, y el general Milani fracasó en toda la línea, en su tarea. ¿Se acuerdan aquella foto con Ebe de Bonafini? ¿Se autoproponía o se autopercibía, para usar el lenguaje kirchnerista, como una especie de general chavista, de un ejército nuevo, un ejército popular, al lado de los pobres? Y todo eso se ha descascarado, ha caído a pedazos, y coincido con la definición de que empieza una nueva era. ¿Cómo va a terminar? Empieza. ¿Cómo va a terminar? No lo sabemos. Falta muchísimo. La economía, el dólar, el cepo, todo eso está por verse. Pero hay, desde los últimos siete días, digamos, de la ley base para acá, una nueva actitud del gobierno que ha pasado a la ofensiva y claramente marca la agenda. Hay también, recién lo decía muy bien Camila Perochena, la había escuchado, siempre hay entre los liberales, y acá es donde entran, yo no diría las contradicciones, o sí, tal vez, no sé, esta amalgama de versiones de Milley. Vos tenés como... Son muchas cosas, ¿no? Él hace un juego tipo cosplay con la historia, las ideas políticas, ¿no? Por momentos toma de un lado, después se transforma en otro. Vos tenés a un Milley que restaura partes de lo que la generación del 80 edificó como su gran proyecto, el Estado Nacional. Claro. Él reivindica a Roca, a Julio Argentina Roca, que fue el gran ordenador del Estado Nacional. Y por el otro lado tenés una versión liberal libertaria que te dice que el Estado es poco menos que una asociación ilícita que debería estar reducida a la mínima expresión. Y además todo el tiempo está enviando mensajes y metiendo símbolos a la narrativa. Hoy, con Victoria Villarroa, ayer todo el mundo estaba hablando, hoy todavía se sigue hablando, ¿eh? Che, ¿por qué no fue Victoria Villarroa? ¿Estaban gripadas o no estaban gripadas? Y hoy estuvieron los dos exultantes. Incluso hay un video, no sé si tenés el video, Lari, por ahí te estoy desordenado, pero hay un video en donde él termina de agarrarse del tanque, grita viva la libertad carajo, y Victoria Villarroa es muy cómoda. Claro, lo acompaña y grita viva. Muy cómoda, grita viva. ¿Lo tenés, Lari? A ver, porque se la... A ver, por eso decimos que maneja bien la narrativa. Es un gran malabarista de las imágenes, de los símbolos. Mirá. ¡Está carajo! ¡Está carajo! ¡Está carajo! ¡Está carajo! Bueno, y el tuit lo sube Santiago Oría, que es el responsable de todas las imágenes. Claro, toda la versión en video de... Y de la comunicación, ¿no? Ahora, yo creo que no solamente Milei tiene, digamos, esta posibilidad de moverse en planos distintos. Creo que la libertad avanza, más allá de que es algo incipiente todavía, alberga varios pensamientos políticos. Dentro de la libertad avanza, Pablo, también hay nacionalismo puro. De hecho, Victoria Villarroa, yo no la veo como una libertaria ni que quiera destruir el Estado. La veo como una industrialista, conservadora, con fuerte presencia nacional. Y han hecho una amalgama, por supuesto, quien lidera el proceso es Javier Milei, es el hombre que ha sido votado, el que tiene el carisma. Pero digo, la libertad avanza es una amalgama de varios pensamientos y corriente ideológica. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos, Alfredo. A ver, son liderazgos de este tiempo. No entran en las categorizaciones del siglo XX, donde tenías una coherencia, un corpus, había autores. Acá hay, bueno, perdón, ¿qué fue Menem en el que Milei se referencia en algunos aspectos? En algunos aspectos, sino alguien que se reinventaba propiamente. Venía del peronismo, que trataba, que había sido vapuleado por el radicalismo de Alfonsín. Había peleado contra la renovación. Venía siendo el caudillo riojano y se transforma en un liberal de la mano de algunos que componían su propio gobierno. Exactamente. Y por un lado, hay muchas fotos y escenas que son parte de la narrativa de un nuevo gobierno. Y hay muchas fotos que, más allá del contenido, se puede compartir o no, en algunas cosas yo comparto lo que vamos a escuchar y ver. Pero la costumbre, la vieja costumbre, ya atrasadísima en los tiempos modernos, de que un sacerdote, por más importante que sea, te diga desde el púlpito cómo debe ser la vida, lo social y lo no social, sigue haciendo ruido. Este es García Cuerva, el mismo sacerdote, en donde en su momento, hace muy poco, celebraban una misa con...